En los años 60 del siglo pasado empezó a gestarse una agrupación de música para niños que se consolidaría la década siguiente y hasta hoy sigue vigente en el imaginario infantil. Libros, discos, espectáculos, programas de radio forman parte del legado construido por los hermanos Rincón. Uno de sus integrantes más queridos, Valentín Rincón, está aquí en vivo con nosotros para platicar de sus proyectos, de novedades que tiene que presentarnos a todo el público, a las generaciones que hemos seguido la trayectoria de esta agrupación. Valentín, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Ah, pues muy emocionado de estar en el Canal 22, otra vez porque ya había estado pero hace varios años. ¿Varios años, verdad? Sí, 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 sí. Sí, al ratito les vamos a tener una sorpresita precisamente de un material que seguramente no conocen que tenemos aquí en la biblioteca de Canal 22. Por lo pronto platiquemos, Valentín, un poquito de la trayectoria de los hermanos Rincón. Ustedes nacen en la década de los 60, ya en 1972, el nombre de los hermanos Rincón está establecido. Es un México muy diferente al de hoy, es un México en el que hay muchas búsquedas, muchas luchas sociales y políticas, muy reciente el 68. ¿En qué contexto nace la música de los hermanos Rincón? Bueno, ahí estaba la nueva trova. ¿Cómo influyó todo ello en la construcción del grupo? Mira, digamos, todo el contexto en esa época, podríamos decir que la principal diferencia es que había menos violencia y menos exigencia de rapidez en los medios. Pero sí lo que acabas de decir es muy cierto, estaba la nueva trova. En fin, nosotros comenzamos, para ser más exactos, en 1971. Y tomamos el Día del Niño como simbólicamente el día en que empiezan los hermanos Rincón. Pero sí, efectivamente, en el programa Rincón de los Niños nos bautizaron como hermanos Rincón hasta 72, efectivamente, como lo dijiste. Y bueno, pues de ahí inicia una trayectoria en la que ha habido espectáculos, por ejemplo, con títeres, muchos conciertos, innumerables discos que coleccionaron los niños y después los papás. En esa época veíamos una de las piezas que mencionaba Rafa, el Niño Robot. Y bueno, pues de ahí han surgido cancioneros, por ejemplo, y libros que después tú has retomado mucho esta idea de los libros. ¿Cuáles han sido estas grandes etapas por las que ha atravesado la agrupación los hermanos Rincón? Bueno, mira, al inicio, pues nos presentamos en la carpa geodésica, en el Chopo. Y dábamos funciones con poquita gente al principio. Entonces, pues vimos que les gustaba a los niños, a los papás. Se fue aumentando. Y también una cosa creo importante es que fue aumentando en nosotros el sentido de responsabilidad, porque pues las mamás, los papás y los mismos niños nos agradecían. Entonces comprendimos que era importante lo que estábamos haciendo de las canciones para niños. Y seguimos, pues eso te estoy hablando, ya hace más de medio siglo. De verdad, de 1971 cuando empezamos. Y las grandes etapas fueron, nos presentábamos en el público, fue aumentando el público y empezamos también a viajar. Fuimos a muchos países de Sudamérica, a un encuentro que se llamaba Encuentro de la Canción Infantil Americana y del Caribe, Latinoamericana y del Caribe. Entonces allí estuvimos en varios países, en Uruguay, en Colombia, en fin, Argentina, en varios países, en Cuba. En Cuba fue el primero, me acuerdo. Por cierto, ahorita me vino a la mente que en Cuba son famosas las canciones y el personaje del niño robot que mencionaron hace un rato tuvieron un programa, creo que todavía lo tienen, de donde sale el personaje del niño robot. En Cuba, muy famosos. En España también, músicos internacionales de a por allá, por ejemplo, Miguel Bosé, Mosedades. ¿Han interpretado las canciones de los hermanos Rincón? Sí, efectivamente, grabaron un disco que curiosamente fue, pues no sé exactamente, pero hace más de 30 años, quizá 40, y actualmente ese disco sigue apareciendo, se sigue vendiendo en el lugar este de, ahorita se me fue el nombre, que es como Liverpool, pero allá en Madrid, en España, y tienen siempre dos... ¿El corte inglés? El corte inglés, y siempre tienen dos disquitos, se vende y lo reponen, y hasta la fecha sigue vigente. Sigue vigente. Porque le gusta, precisamente, a mí me han preguntado, bueno, dice, pero ustedes, ¿por qué no han cambiado a una cosa más rápida? Bueno, los niños, si lo siguen pidiendo, es que les sigue gustando, tal como está, ¿no? Y sí, efectivamente, es de Mosedades, Manuel Bosé... Sí, Víctor Manuel. Víctor Manuel, Ana Belén, en fin. Y bueno, la música de los hermanos Rincón, no podemos decir que sea música con fines didácticos, educativos, sin embargo, es una música que inspira mucho a los niños, y que podemos decir que tiene un lado formativo al incentivar la imaginación, como esta canción, y estas canciones que hemos mencionado, como la canción de Abecedario, sí hay ahí una naturalidad del grupo para inspirar, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, por cierto, el Abecedario fue un disco, bueno, y sigue siendo, de una canción por cada letra del alfabeto, y la idea fue de Óscar Chávez, que fue el que nos impulsó al inicio a que grabáramos, a que estuviéramos en Polygram Discos. Antes era Polydor, después fue Polygram. Entonces, sí se hizo una canción, fue idea de él, se hizo una canción por cada letra del Abecedario, y se puede decir que, pues, ahí sí tiene su toque didáctico. Lo que queremos nosotros es dar algo bueno para los niños, que les divierta además, que comprendan, que sientan una música de nivel alto, y el texto de la canción también de alto nivel. Eso es lo que principalmente buscamos, y los temas pueden ser variadísimos, desde los niños que limpian los parabrisas de las esquinas, en los cruceros, hasta un gusanito que va midiendo, el gusanito medidor. Porque los niños se interesan por eso, observan un gusanito y quieren ver por qué está así, por qué se mueven de esta manera. Valentín, tenemos materiales. El año pasado se presentó un disco, hay un libro también, y otro que se está cocinando, que ya está en el horno. Platícanos de estos proyectos recientes y lo que viene, por favor. Sí, cómo no, mira, ya llevamos una buena trayectoria, y esa es otra etapa, se puede decir, en que yo me he dedicado a escribir. Y llevamos ahorita en Nostra Ediciones, 14 libros ya, 14 libros, y uno más que lo tienes ahí en la mano, ese no es de Nostra, ese se editó en el gobierno, allá en Chiapas, y allá es donde se editó el libro, pues. Y aquí en México grabé yo, porque como ese libro se llama Las canciones de Valentín, y están recopiladas 25 canciones, pues quise yo complementar con un disco, o con un USB, que es lo que ya más se usa. Ya el disco este compacto ya está pasando un poquito a la historia, pero no, la gente todavía lo quiere así. Todavía hay gente que nos gustan los materiales físicos, tocarlos, tenerlos y disfrutarlos. Valentín, tengo para despedir esta entrevista tres preguntas que te voy a hacer. Ah, caray, que no vayan a ser tan indiscretas. Vamos a ver, ya depende más bien la respuesta, porque las preguntas no son, pero la respuesta sí. La primera es, ¿cuál fue tu juguete favorito en tu infancia? Ah, en mi infancia, sin lugar a dudas que fue la bicicleta. Fue tan importante para mí, que antes de tenerla, ya soñaba yo que andaba en bicicleta. Claro que cuando les platiqué el sueño a mis hermanos mayores, me compraron una bicicleta. Ah, bueno, qué sueño realizado. Segunda, personajes infantiles que más te gusten, que más te atraigan, uno o varios. ¿De nuestras canciones? ¿Por ejemplo, si quieres? Ah, bueno, pues el que tanto mencionaban del niño robot y también Martín, el de la vaquita. El de la vaquita, que también... Y finalmente, si por un ratito pudieras regresar el tiempo, se te ofreciera regresar el tiempo, ¿a qué momento de tu vida volverías? Ay, bueno, si te dijera yo que al día de ayer sería muy exagerado. Bueno, pero según va encaminada tu pregunta, diría yo que más o menos a los 20 años de edad. A los 20 años. Estaría bien, hay unas vacaciones en esa etapa y yo creo que después regresar al momento actual, que el presente siempre está bien. Muchísimas gracias, Valentín, por haber venido, por estar aquí. A ti, Laura. Y muchos años más para los hermanos Rincón, para Valentín Rincón y todas estas propuestas.